El hombre fue asesinado esta mañana a balazos fuera de su casa en el noroeste de Miami. Diana Montaño tiene la información. Esta mañana se escucharon disparos en una casa localizada en el pequeño Haití. Hoy aproximadamente a las seis menos cuarto de la mañana se escucharon disparos. Cuando los oficiales llegaron, se dieron cuenta que había habido un hombre baleado. Unidades policiales llegaron a la vivienda ubicada en el 5928 de la quinta avenida del Northwest, en donde un hombre de la raza negra fue baleado en la cabeza. Necesitamos información de personas tal vez que vieron o escucharon lo que ocurrió temprano esta mañana. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen. La policía pide a la comunidad que si alguien tiene información sobre este homicidio, lo notifiquen a las autoridades llamando al número de alto al crimen al 305-471-8477. Diana Montaño, América Noticias.